Bien, muchas gracias, Asacía Raquel, buenos días a todos los amigos televidentes. Bueno, están peleando las rutas, tanto los que tienen el previso de explotación, que son los buses rapiditos, laborales, centro, mercado, contra aquellos que denominamos brujitos, que se están metiendo en las rutas, donde no les corresponde, lógicamente están buscando el pan de cada día. Entonces, cuando los que tienen el previso de explotación, también visualizan o localizan algunos de los buses rapidito, inmediatamente les hacen este tipo de protestas que hicieron hoy, y por eso habían atravesado los buses, para evitar que ellos sigan trabajando en este sector. Eso era lo que estaba acá sucediendo, ya gracias a Dios se ha suspendido, y el tráfico es lento, porque hay bastantes vehículos atravesados, pero que ya comienzan a movilizarse. Era pelea entre los legales y los ilegales que se estaba dando aquí en el sector de los laureles. Retorno con ustedes, buenos días.